El Cacho me estuvo a bajar las pocas frutas que había Bajé todo lo que había Yo me senté acá, mi hijo estaba acostado por mí y Logan estaba ahí, los otros chicos estaban acá Estuve pelando las frutas, fue mi hijo primero, la chica, el de a mí, el tercero fue Logan y le pelé las frutas ¿De dónde vienen los otros? Los otros me aparecen de acá En ese vuelo, la pared le veo que viene al señor Ramírez con una señora, los chicos El señor Ramírez estaba quedando las frutas ahí, venía al punto de lo que a la bolsa tenía ¿Cuánto tiempo después de que volviste acá? A los diez minutos me llegaron, se fue tomando acá Después cuando suena el teléfono, el señor Ramírez se fue ahí, me encontré a hablar por teléfono Todo el tiempo estuve sentado ahí, pero mi hija se fue ahí con los otros chicos más Querían, ella miraba las frutas que había, ya limones, y yo le dije que no, no se vale Y yo estaba acostado ahí todo el tiempo Después cuando cortó el señor Ramírez hablando por teléfono, le dije vamos Disculpe, ¿y su mujer dónde estaba? No le he visto a mi señora No le he visto Dile cuando, para antes que viste ¿Vos recién dijiste? Por acá vinimos nosotros Yo vine el solo Cuando aparecen los chicos con el resto de los mayores, los otros dos ¿Por dónde aparecen? Acá entramos Esa es la entrada que viene con la señora y todos los chicos Estuve solo contado ahí con los mayores ¿Después entonces? ¿Después que hace y que vienes a llamar a Ramírez? ¿Ahí voy a decir vamos? ¿Con quién dice vamos? Yo le digo, vámosle, bueno le digo ¿Salen por ahí ahora? Sí señor ¿Con quién se fueron por ahí? Con Ramírez y los chicos Ahí salimos Y la señora Miriart También salió la señora Miriart ¿Y por qué salen por ahí? Salimos a la vuelta ¿Para hacer así eso? Sí, sí ¿Y en qué momento de todas estas circunstancias no contar? No lo ve mal, Juan Cuando le pasé la fruta es la única imagen que tengo Esa es la última imagen que tengo Sí ¿Tampoco escuchaste la voz de él que diga nada? No, no escuché nada No escuché nada A ver, estamos presentando varias cosas al mismo tiempo Primero lo están escuchando Antonio Benítez por primera vez Uno de los detenidos acusado de encubrimiento Segundo es un testimonio, un documento judicial Esto consta en la causa Pero tercero también están viendo el lugar donde técnicamente desapareció López Sí, tal cual Tal cual Ustedes que estuvieron ahí ¿Qué hay ahí? Lo único que no mintió Y que no pudo ser adulterado son los perros hasta ahora Porque confirman los relatos Y uno de los perros, el día que yo estaba Que trajeron la perra que después encuentra el rastro de Logan en la camioneta La bajan de la camioneta, le hacen oler una ropa interior de Logan Sigue el rastro del naranjal Y en el naranjal levanta y baja el hocico No se posa sobre el árbol Porque ellos habían dicho que ellos habían estado trepando al árbol y demás Y ahí llamó la atención y se empezaron a mirar todos Cuando la perra alza y baja el hocico significa que al niño lo alzan O sea que de ahí se lo llevaron De ahí lo alzan y se lo llevan Ahora, ¿qué dice la familia? ¿Qué tenemos que reconstruir? ¿Qué tenemos que reconstruir? Que Logan nunca se hubiera seguido con un desconocido Hasta acá Logan Benítez era un conocido Le podía decir, che Benítez, se lo llevan a UPA y empieza a correr De ahí corriendo hay dos hipótesis Una la que dice Pablo y la que dice el doctor Borlando Que salía a la ruta 12, que nosotros estuvimos Fuimos a la ruta 12, hicimos toda la reconstrucción Se puede llegar al campo por atrás Lo hicimos, lo hice, no es que me la contaron, lo caminé ¿Lo puedes hacer corriendo? Sí Es lejos también, pero lo puedes hacer Y la otra es en diagonal A unos 400 metros En diagonal, corriendo Que tampoco nadie te ve porque la vegetación es alta Pero es a campo abierto Y es más recto, es esa escuela abandonada La escuela número 839 Que es en el segundo lugar donde un perro Da positivo de rastro de Logan y el comisario lo desestima Dice que se confundió el perro Sí, lugar donde... Está bien, pero lo tuvieron que haber dormido Pues si no hubiera grito ¿Cómo se lo llevan? Sí, se cree que le pusieron ahí En ese lugar se creen O en el transcurso Que es cuando a Logan lo duermen Mi hipótesis Mi hipótesis Que es la más cerca Por lo que yo considero Pero están las dos Es que ahí lo cargan en la camioneta Porque cuando llama Benítez Que se pierde el pibe Salen los Caillaba a ver el partido Claro Lo que plantea... O sea que ahí O sea que los Caillaba Si lo cargaron ellos Lo cargaron ahí En la caja Y se lo llevan Son 400, 500 metros del lugar Donde estaban aparcados Pero a su vez la escuela ¿Cuánto está del... De la casa del Catalina? 175 metros de la casa de la abuela O sea que ya está fuera de la vista Y pasando Y de paso A la salida Al único camino que hay Para salir en camioneta Sí, Santiago Quiero agregar algo que... Del señor... Senador Nacional Fue defensor de represores Detenidos por lesa humanidad En La Rioja Y sus antecedentes son De haber defendido Por lo menos Este que dijo Que había que encontrar Una manera de legalizar La venta de pibes Ejerció Y participó De muchos casos De trascendencia De la provincia de La Rioja Entre los que se destacan El caso Estrella Donde firmó Donde formó parte De la defensa Del ex comisario Domingo Vera Condenado a prisión perpetua Por los asesinatos De los sacerdotes Carlos de Dios Muría Rogelio Gabriel Longévile En la causa Menéndez Donde ofició Defensor Del ex juez Federal de La Rioja Roberto Catalán Y Roberto Ganemén En juicio Por delitos De lesa humanidad Ah Todo tiene que ver Con todo Diría Pancho Vani Sí Pero A ver Entonces ustedes Volviendo al lugar A la escena Ustedes creen que de ahí Se lo llevan Pero como sin gritos Porque lo durmieron Dormido Dormido Inmediatamente Hay un momento Hay un momento Es muy fácil dormir una persona También hay que decirlo Porque parece que También los otros ¿Cómo vas a decir eso? Sí, sí, con un compañero Con este ¿Haces así? Como en la película Y sobre todo un nene de 5 años Te dormís, no la contás Dormían a las chicas Para embarazarla No van a dormir un nene de 5 años Para ayudárselo Se puede Acá hay dos posibilidades Porque después viste Uno dice que dice locura Y una cortita Y ahí lo dejo Pablo Sobre las dos posibilidades Yo te cuento la hipótesis mía Y vos tenés la de la ruta 12 Una es que Caillaba va y lo levanta En la tapera esa Que es ese ecólico abandonado Pero aparecen en escena Otra tapera Que es en la parte trasera De ese naranjal Hay otro lugar Hay otra tapera Están los videos y las imágenes Que también se crea ahí Y que el Caillaba Lo que hacen Porque lo que no me quedan dudas Que si O lo cargan ahí O dan la vuelta Van a la ruta 12 Porque yo lo hice el recorrido Son 12 11 minutos Salís del campo Salís del campo Salís a las 123 Vas para el lado de San Roque Para el lado contrario 9 de Julio Hacés la rotonda de San Roque La ruta 12 Y salís a la parte de atrás Donde es esta otra hipótesis de Pablo Te quiero sumar un dato A las 11 y media de esa noche Una mujer denunció haber visto Durante la tarde Una pareja con un niño En la ruta 12 La denuncia no está No está No está ¿Quién tomó la denuncia? Otra pregunta Maciel Es increíble O sea el apagón Pero pasó El apagón Forma parte del apagón Si también hubo un apagón En el libro de guardia entonces Si no están las denuncias En todos lados No están las denuncias O sea Acá digamos Claramente Maciel Está involucrado en esto Y no por encubrir nada más Está bien Pero a partir de eso Volvemos a lo mismo ¿Por qué el poder político Encubre a Maciel? Bueno ¿Por qué se juegan a encubrir un tipo? ¿Por qué dejaron la casa De los que hallaba dos días sola? Que pudo entrar cualquier persona De hecho el hijo sacó una lancha Y se pierde la cadena de custodia Nosotros pudimos ingresar No había nadie Estaba sola la casa No había un policía Con todas las puertas abiertas Pudimos ingresar ¿Por qué dejaron las camionetas? Solas Con las cintas despegadas Los agarramos en vivo Rolo Sí Les pregunté Nadie sabía nada Me cerraron el portón en la cara Un abogado que arranca mañana Que se recibe La semana que viene Un abogado que se reciba La semana que viene Dice Che las pruebas perdieron Toda la cadena de custodia ¿A quién van a culpar? Por más Por favor ate 도 io